¡Aliens, unicornios, chicos, chicas y chiques! Sean bienvenidísimos a Resident Evil 2 Vamos por la segunda parte de la historia de Claire Let's go Ya fui a buscar el lanzagranadas Así que, ahí vamos Vamos a entrar al cuarto secreto, lo que nos lleva a los estacionamientos Vamos a ver qué tal Como pueden ver, aquí Ya tengo mi lanzagranada, creo que es Y ya no nos persigue Mr. X, gracias, Diosito No tengo espacio para casi nada Así que vamos a ir con esto nada más Por ahora, porque tengo miedo De que necesitamos más espacio para cosas Dije, voy a buscar otra riñonera Pero en realidad, la otra riñonera Está en el depósito Y para eso necesitamos las teclas Así que aún así Tenemos que avanzar así Aquí recuerdo que nos sale el G fase 1 Así que vamos a estar atentos a eso Sé que tengo que ir por allá Pero aquí Siempre hay loot Creo Sí Hay una granada Muchas gracias Manu Por darle like al stream Oye, esto nunca lo puedes sacar Después, ¿o sí? Ah, miren Aquí va la placa de Stars De vuelta Vaya a buscar Nos va a perseguir Mr. X Pero yo necesito Ese Esa placa de Stars Adiós Vamos de vuelta Puedo ir de vuelta, ¿cierto? Sí Más les valía Se imaginan Está cerrado No puedo volver Entra Porfa Dime Aquí está abierto Sí Ya, a ver Necesito ir al salón de Stars A buscar el USB Eso está en el segundo piso Segundo piso Entramos por la biblioteca Vamos a la sala de espera No sé si se puede hacer eso O vamos por la ducha Podríamos ir por la Por la ducha Ir por aquí Y subir la escalera Hasta el Hasta el segundo piso Vamos a ver Mientras el Mientras Mr. X No aparezca Tú no te muevas Todo estará bien Me ponen demasiado En sus amistades Yo sé que el tipo Me estaba persiguiendo Y se fue porque Adonso un poco Pero Yo creo que va a aparecer De nuevo Permiso Ya, antes de ir para allá Creo que la sala de espera La tengo cerrada A ver No sé No sé Vamos a ver ¿Está cerrada? Ah no, está abierta Nice Ya Y aquí Ok Por favor que no aparezca Mr. X Así In the face Prefiero Hasta un Licker Más que un Mr. X Vamos a sacar La Hola Muna No soy una Muna Dice Mario Valenzuela Y ahora sí Nos vamos De vuelta Pensé que eso Era loot Pero no Vamos a irnos Con la plaquita Porque al parecer La placa Nos deja sacar Cosas Loot El loot Siempre es necesario En la vida En la vida De los juegos ¿Saben qué? Me da pánico correr Porque me da miedo Mr. X Ya voy a correr Es un sonido horrible No importa Mr. X No me puede alcanzar nunca Adiós Y ahora sí me voy No Bye bye Pues bye Que estén bien Toma el ascensor Mija Apúrate Apúrate Vamos a ir a lootear Y después Vamos a pegar Con el G Fase 1 Que debería ser Easy PC Easy tutorial Easy 2 Pero para mí Lo va a importar El juego Es lootear No me digas Que eso no era Lo Gracias Y aquí es esto Un silenciador Para la MQ ¿Cuál es la MQ? Claramente no era la MQ ¿Cuál es la MQ? Porque esa es la Ah Perfecto Ah Este era el subfusil Ya Nice Ahora sí Y no tengo espacio Para nada Auxilio Esto es un Grave problema Que no tengamos Espacio para Para otra cosa Cuando tengamos que Hablar con Este tipo Bueno igual Vamos a estar bastante Matando al bicho Así que no importa Me asusté Ya lo pasé una vez Y me asusté igual Cinemática Is coming Cinemática Is coming Gif hace 1 ¿Qué hora eres tú? ¿Una niña? ¿Por qué te van a matar? Ay no ¿Y la tiba no podía pasar? ¿Y la tiba no podía pasar? La tiba no podía pasar Por el Por el Coso Muéstrame el ojo Recarga rápido mujer Muéstrame tu ojo Muéstrame tu ojo Rápido ¿Querés decirlo? Se demoró ¿Querés decirlo? Se demoró En pegarle Al ojo Gracias Ricky Eso fue todo De verdad Eso fue todo Me moré menos ¿Qué? Con Dios Le tuve que pegar Hasta granadas Y todo Ya que te tiré en la escalera Leirá Creo que ¿Se le hizo? ¿Se le hizo? ¿Se le hizo? Creo que su mamá es Annette Creo Va a ser la historia de Regenium Pero baja la escalera, niña Igual tenemos que buscar luta, así que Pero no me demoré nada en matar al tipo ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la dificultad de este juego? Antes de... Voy a lutear Ok, no me queda espacio para nada Auxilio Al ponerle silenciador a eso Se me quitó todo el espacio que tenía Pero no me demoré nada en matar al bicho Estoy sorprendidísima No puedo creerlo Todavía no puedo creerlo Yo iba con granada y todo Me demoré años Y aquí fue como Dispararon un poquito el lejito Y adiós No puedo llevar más granada Así Ojalá haya un baúl ahí arriba porque... No hay espacio Ah, es que es más fácil Ah, porque es la historia 2 Es más fácil Wait, niña, tengo que lutear ¿Ves que hay cosas aquí importantes? Se supone que se pone más difícil adelante ¿En serio? ¿Pero es porque es la historia 2? Porque con Leon Esta parte me demoré harto Tuve que pegarle granada y todo El tipo Porque hay que apretar aquí, pues, niña Me da risa porque Creo que lo hace con tanto cuidado Soy pro, niña, soy pro Así es Dejan ir Toda más mala Creo que es un maldito virus De hecho, esta historia debería ser con Leon Gracias, Leon era Vamos a dejar algunas cosas aquí No voy a dejar ningún arma Me dicen que la SLS nos sirve mucho, creo Pero, bueno Cuando ya no tenga balas para eso La botaré Voy a dejar la granada aquí también Para dejarme un poco más de espacio Bueno, muchos hicieron la historia 2 con Clara Así que no soy la única, por suerte Let's go Igual que terrible estar con una niña O sea Más presión Más responsabilidad Porque que te muerda un bicharraco Bueno O que Mr. X te persiga Está bien Pero a ti solo No con una niña No siento responsable a una niña Maldita niño Solo una carga No, niña No va a servir Ya lo sé No me digas Ahora vienen los perros asesinos Porque por la historia real De Resident Evil Debes jugar con Sherry primero Y después con Leon Porque así se entiende Por qué Sherry obtiene sus poderes En Resident Evil 4 o 6 Sherry es la niña Ahí sí Eh ¿Qué? ¿Viejo loco? Hola Evelyn Mucha gracia por darle like al stream ¿Qué te pasa, tipo? Imbécil Bueno, pero igual se va a entender Ahora ¿Qué te pasa, tipo? Quer decir Hда Leave ¿Qué te pasa,ываем? Oka Sin ¿Qué te pasa? General pinch Bueno, si su mamá Si Sherry es la hija de Annette Claramente Va a tener poderes Bueno, vamos a ver cosillas Por aquí conseguía las teclas, ¿no? Esta parte no era Antes no se podía entrar por aquí Oh, eso no lo esperaba Ok, tenemos el mapa De la comisaría de esta parte Tenemos los controles del ascensor Un sensor rápido de la oficina del jefe Uso restringido Ya, no podemos entrar por ahora Y aquí Tenemos que entrar, pero después Necesitamos la llavecita Que la llave está en la morgue Lo sé, lo sé, lo sé Me voy a ir al campo de tiro Para sacar las cosas del auto Mira, mientras Mr. X No me persiga más ¿Ya no hay perros? ¿Es porque Leon los mató todos? Dame la llave del auto Pero están los leakers Acuérdate Oh my goodness Bueno, prefiero un leaker A un perro No, en realidad Prefiero a los perros Que un leaker Bueno, pero por aquí Puedo correrse de todo Gracias Stuart Por darle like al stream Muchas gracias Gracias ¿Qué es todo? ¿Otra armita? Ah Aquí está la JMB HP3 Rayos, tenemos Demasiadas armas Ya vamos a dar una Vamos a usar una Para ¿Qué es esta? Ya no la vamos a ocupar más Después La morgue estaba Por este lado, ¿no? Ay mamá Me asusté Me dijiste Lo de los leakers Y Igual no pensé en eso Permiso Permiso Si van almorzándose A los perros No Me dijeron que el revólver Ya no servía Sigan almorzándose A los perros Yo no tengo ningún problema Con que se almorcen A los perros Debes estar Una mejor Hay una bala especial ¿Y qué voy a botar entonces? Bueno, lo puedo guardar En todo caso Aquí sigue En el mismo lugar Que siempre El El bicho Tres años Deja molestarme Muérete No puedo abrir aquí Adiós Este tampoco Adiós Que estén bien Este tampoco se puede abrir La llave ¿Quién tiene la llave? ¿Esta tipa que está agonizando? La llave de tómala ¿Pero adónde está? ¿No está aquí? ¿No está en ninguno de estos? Ah, ahí está Que soy Soy ceguísima Soy ceguísima Está ceguísima Perdón ¡Respeto! ¿Tú crees que juego Valorant para nada? Oye, este revólver Es pésimo ¿Cuántas balas más Tengo que gastar Para que se mueran Los bichos? ¡Mirá! Oye, tienen las cabezas Más duras del oeste Ya, saca y lo voy a gustar ¿Really? ¿Really? No voy a gastar más bala En ese bicho Adiós Ay, Diosito No me fuerza ¿Cómo voy a pasar por ahí Sin que el Likert Me vea? Porque estaba como En toda la pasada Mostrándome El trasero No hay nadie No estoy Viene para acá Prefiero los Likers A Mr. X Acuérdate que no te ven Sé que no me ven No, mamá No Conjuiraro Conjuiraro Con silencio No sabía que había Otro ahí Me recagué Ahora ya no voy a poder Correr por toda esta zona Ahora mismo con la pólvora Ah, qué inútil No quiero llevármelo Nunca me llevo Los rollos de película Además me gastan espacio No me voy a llevar En esa planta tampoco De hecho Me voy a curar Adiós, que estén bien Permiso ¿Y yo no tengo que ir a la cárcel Y tomarme con Mr. X De nuevo? Díganme que no Ya Mr. X Me persiguió Mucho Mucho rato Ya, a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah, abro el ascensor Nice Hay algo aquí Loot rico Culata de hombro Para la GM79 La GM79 Es esto, ¿no? Nice No te encuentras A Mr. X En otra forma Ah, ok No es que me guste Saber que me voy a encontrar A Mr. X Pero Ok Vamos a descartar esto No me gusta No me gusta Tener tantas armas A la vez ¿Me pueden dar un guardado? Por favor Dice que me voy a encontrar A Mr. X Por aquí Se la dio A lo Mr. X Ah, pues Cuando apague El fuego No quiero No quiero Digo Inmediatamente Que no quiero No quiero apagar el fuego No quiero que aparezca Mr. X No, ahora Por favor Me voy a llevar Esa plantita Porque es necesaria Me asusté Me asusté Con eso Me asusté Como cuando uno se asusta Con los maniquís Correa electrónica Del jefe de Irons Jefe de policía de Irons Como agradecimiento Por su apoyo Inquembrantable He realizado Un pequeño depósito En su cuenta Para su uso privado Espero contar con usted Para mantener vigilados A los suyos Sobre todo A los que sobrevivieron A la mansión Elimírenos Si es necesario Jefe de policía Irons He tenido problemas En la sede de Umbrella Los de Riga Quieren quitarme El fruto De mi investigación No obstante Estoy tranquilo Esto acabará pronto Siga Haciendo lo que le diga Y todo irá bien O sea Está siendo sobornado Por William El jefe de policía Está siendo sobornado Por William William Eso era lo que quería decir Estoy hablando pésimo español Encárguese de la seguridad De mi laboratorio Que sus esbirros Disparen en el acto cualquiera No importa si matar a alguien Ni si son de Umbrella Estoy a punto de terminar el chi Y ningún mes Se interpondrá en mi camino Póngase las pilas Y haga su Pip Trabajo Le he hecho que hay que vigilar las clacas ¿No sabe que es un momento clave para mí? Puedo pagarle lo que sea Una vez lo consiga Pero no antes ¿Por qué no lo entiende? No olvide que usted es Predecindible Ok Y aquí tenemos Un baúl Y Y balitas Vamos a guardar cositas Y Mira Me voy a A ver No No he probado El lanzagranada Y no sé si lo voy a Usar Eh Vamos a dejar la pólvora aquí Y nos vamos a llevar una hierba Mixta Y tenemos que dejar una pistola Sí o sí ¿Qué hago? Voy a dejar esto Voy a dejar esto Por mientras No la voy a botar ¿Qué hay aquí? Registro taxidermia Cierva de cola No voy a leer esto Este tipo es un Cerro asqueroso Eso es lo único que puedo decir Pobres animalitos ¿Y eso está dentro de la comisaría? ¿Really? ¿Hay muchas cosas que puedo investigar aquí o no? Ah no Pero no puedo entrar aquí todavía Tengo la La llave de Claire Let's go Tengo miedo ¿Qué es esto? Una pólvora ¿Qué es esto? Esto es como Lo mismo que en la cárcel de Leon Pero para acá Pero no la vamos a poder sacar Necesitamos los circuitos Carta del taller Por su descripción del problema Por su descripción del problema con el cerrojo electrónico de la oficina del jefe de policía Me parece que hay que cambiar alguna cosa Necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo Por suerte uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre de reloj Ok, tendremos que ir a la torre de reloj Hacer lo mismo que hicimos la otra vez Lleva varias pesas de repuesto y ya dejado una en el tercer piso En el almacén este Ok, en el almacén este Acuérdense de eso Gracias David por darle like al stream Si esto va mal o necesita más de una No lo dude, búsquelo en la torre de reloj Al parecer vamos a tener que usar dos Porque así es la historia Así es la vida Nos hacen las cosas difíciles Le voy a sacar una foto porque siempre se me olvida que Donde están las cosas Ya sabemos que cuando Entremos al almacén este Va a aparecer Mr. X Y todas esas cosas terribles Que no quiero saber Ahora la cosa es Cómo vuelvo a la comisaría Donde estoy en todo caso Oficina del jefe Ok Tendré que bajar de nuevo por el ascensor Luego Luego No creo que sirva Bajar del ascensor Pero bueno Vamos a intentarlo así No creo que pueda volver a la comisaría Por aquí Cierto Siento que no Siento que me voy a dar una vuelta Estupida Voy a estar perdidísima ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es lo que va a pasar ¿Qué hago con? Ah Eso quiero Quiero crear munición de subfusil Nice Esto es como El subfusil es como La frenzi De De Valorant No voy a poder volver A la comisaría Desde aquí ¿Cierto? ¿Cómo vuelvo a la comisaría? No ¿Cómo vuelvo a la comisaría? ¿Cómo vuelvo a la comisaría? Bajé Bajé aquí Para nada De vuelta Ay Me asustó la teti ¿Cómo diablos? Vuelvo a la comisaría Según yo Por la oficina Del jefe No se podía pasar ¿O sí? No se podía pasar No se podía pasar No, mamá Ay ¿Cómo abríamos la puerta del generador? Pues bye, me voy No me quieren aquí Adiós Chao, que estén bien Voy a ver Muchas gracias Liz por darle like al stream Estoy viendo aquí qué rayos tengo que hacer Ah, ya, me perdí Me perdí algo por acá Me perdí algo importante Me perdí algo importante acá En la oficina Del estúpido Jefe policía sobornado Que es la llave de trébol Que es importante para si O sea, no la de trébol La de corazón La de corazón es la de Claire Ya, a ver ¿Dónde puede estar esta llavecita? Decía que era en... Estoy buscando Estoy buscando Decía que era por aquí Y después con esa llave Yo puedo Ir por la puerta de allá Hola, hola ¿Tienes mi llave? ¿Tú tienes mi llave? ¿Tú? ¿Tienes mi llave? ¿Tú? ¿No? ¡Ajá! Dame Denme Denme mi llavecita Nice Y ahora sí vamos a poder Entrar a la comisaría Porque Ahora vamos a poder abrir la puerta Con forma de corazón Está aquí Ahora sí pues Tengo miedo De lo que vaya a pasar aquí En todo caso No, no quiero saber No quiero saber Lo que va a pasar ¡Mr. X! ¡Aló! Esta puerta No la podemos abrir Porque necesitamos Un mecanismo Y toda esa cosa Necesitamos Ir a la A la parte Este Y Y Este no quiere A la sala De interrogaciones Que eso queda Abajo ¿Cierto? Sí En el primer piso Ok Y vamos a morir Le digo inmediatamente Que vamos a morir Eso es lo que va a pasar Escucho un Hola Hola No tengo No tengo tablas No tengo tablas Adiós Van a romper ahí Y aquí Me asusté Me asusté Conmigo misma Con el reflejo De Claire Ay Dios mío Dios mío Dios mío Vamos a combinar No puedo leer Nada de esto Esto es una caja Fuerte portátil Esto Es súper útil Lo que sí Necesito poner Yo soy súper Mala Con la memoria Así que Necesito Un lápiz Y un papel Para hacer esto No me voy a demorar Mucho Pero Tiene que Esperar un segundo Entonces Son ocho botones Son ocho botones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No están viendo Tengo un cuaderno Aquí con un lápiz Preparadísima Ya Ya Entonces Entonces Sería así 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 y así Y ya tendríamos tres Pero hay que completar Todo esto Para Para que sea Verdecito Entonces necesitamos S Ok Nice Y nos quedan Estos botones De aquí abajo Nice Entonces Ponemos Ahí Ponemos ahí Y ahí Ahí está Ahí está abierta No me muere tanto ¿Qué nos va a dar Esta caja fuerte Vortátil? Nice Una tecla de repuestos De La cosa de armas Que necesitamos Y no hay nada más Aquí Me dio un ataque Al corazón Me dio un ataque al corazón Eso no Eso no va a hacer ruido Claire Oh Loco Tegí en un momento Para calmarme Que me dio Me dio de verdad Un ataque Aquí Tegí en un ataque al No sé ni siquiera para qué entra aquí Si no hay nada Tú tienes pólvora Pero no la puedo combinar Esto es una combinación de caja fuerte Permiso, Liketa Ok, ahora podemos volver a la comisaría Con normalidad Creo Pero no aparezca Mr. Exo otra vez Me dijeron que no va a aparecer más Hasta que... Hasta que... ¿Cómo se llama esto? Hasta que aparezca el fuego, así que... Me siento un poco más tranquila con eso El problema aquí es que no tengo Espacio para absolutamente nada Yo sigo investigando No puedo agarrar más cosas Ven ahí ya me quedé Esto tiene pinta de que no quiero apagar el fuego Una granada cegadora Ya, bla, bla, bla Vamos entonces Llegó el momento Al menos Me acuerdo que Que quedé súper Aquí tuve como años Y me tuvieron que decir Ustedes Así como No, pero Isa Está ciega Está ahí El botón ¿Qué pasó? Estúpida ¿Qué me gritó así? ¡Qué indécil! Muérete Me da risa porque Claire y Leon Hacen lo mismo Miren y ahora no podemos entrar aquí Como con Leon Si yo hubiese jugado antes así Obviamente Hubiese sido mucho más fácil Y yo con Leon Buscaba en la puerta Y decía No encuentro No encuentro Pero así es fácil Ya Mr. X De nuevo me deja aparecer Arruinarme la vida Ay mamá Nunca he usado El El Cosa de las granadas Así que lo voy a ocupar Muchas gracias Carlos Por darle like al stream ¿No me va a aparecer Mr. X? ¿Really? ¿En serio? ¿Me puedo ir? ¿Feliz de la vida? No creo No creo Me tiene que aparecer Mr. X Mr. X is coming Pero no aparece nunca Se me laguió Esto quiere decir Está guardando Guardado automático Ay mamá Ay mamá Mr. X Mr. X Chao Chao que estés bien Nos vimos Adiós No No Voy a probar Voy a probar El lanzagranada Porque no lo he ocupado Ven Mr. X Ven Ven conmigo Ven conmigo Ven Apúrate Mr. X Ahora está la vuelta Ya me di cuenta ¿No va a venir este hombre? Aló Mr. X Mr. X Lo escucho en todas partes Mr. X Parece Sí, 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 sí Mr. X ¿Se fue? Bueno Pues se fue Chao que estés bien Mr. X Pensé que iba a pelear contigo Pero te fuiste Inmediatamente Así que Bien por mí Yo feliz Que seas tan buena onda Conmigo Yo preparada Para usar mi lanzagranada Y se da el tipo Quería usar mi lanzagranada En él Y no No pude Ahora lo que A mí me gustaría saber Es ¿Qué diablos Tengo que hacer? Porque Porque tengo que encontrar Las piezas De panel Eléctrico Pero aún así Había una Ah Había una En el almacén En el almacén Este ¿Cierto? Entonces Tengo que Tengo que ir A la oficina Me voy a sonar Permiso Que estoy enferma Ya Me asusté Yo misma Soy estúpida Ya Yo necesitaba Ir a El almacén Este ¿Por qué el almacén Este está Desde ese piso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero no tenía que ir yo Para allá Estoy confundida Oye este juego ¿Por qué lo estoy jugando De nuevo? ¿Me pueden explicar? ¿Por qué decidí Hacer la historia 2 Aquí? Dice que está ¿Really? Wait a minute Voy a tener que volver Para allá No me apareció Mr. X Probablemente Por eso mismo ¿Dónde rayos Están armas en este? ¿Y por qué? No creo que tenga que subir Por esta escalera Se va a romper ¿O no se va a romper? ¿No se rompió? ¿Y estos milagros De la vida? No entiendo nada Chiquillos Este es el almacén Este ¿Por qué no entré Aquí antes? ¿Me pueden explicar? Y ahí hay Una puerta A la que tengo que ir Ay Dios mío ¿Ya dónde está Lo que necesito? Por aquí hay Un zombicito ¿No? Que me salta In the face Lo escucho No, no es esa llave Esta No puedo creer Que me haya saltado Esa parte Imagínense Después no podía volver Me asusté Y ahí te No tengo espacio Really No combiné Ay lo siento Lo siento Lo siento Es que tengo sueño Yo no juego Estas horas Ya tenemos Ya tenemos el componente Electrónico Y no tenemos espacio O sea Necesito Urgente Ir a Guardar Alguna parte A un baúl Porque no tengo Espacio para nada Y hay una puerta Por allá Esa puerta Esa puerta Lleva a A la sala principal Yo necesito Volver Alguna parte A A A la oficina del jefe Porque necesito Guardar Así que eso es lo que Vamos a hacer ¿Ok? Guardar Y ahí continuamos Con toda la historia Y bla 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 Ya A ver Vamos a dejar El componente Eléctrico Aquí Si después Vamos a tener Que volver Por él Eh Y eso Eso es todo Ah y la tecla De arrepentura La vamos a dejar También Probablemente La vaya a necesitar Vamos a coger Esto para combinar Y Listo Creo Iremos A guardar Más aquí Que La partida De Leon No creo Ya Entonces Ahora Tengo que ir A la torre Del reloj Y para ir A la torre Del reloj Necesito Hacer Toda esa cosa Que hay que hacer En la biblioteca Ahora Se me olvidó Cómo se hacía Esa cosa En la biblioteca Así que Estamos mal Y voy a necesitar Ayuda Tendremos que llegar Al vestíbulo De De la comisaría Y va a aparecer Mr. X Vamos a ir Por este lado No me deja ir Por ahí Genial Fantástico Permiso Adiós Voy a tener que ir Por este lado Y ahora sí Quizás me aparece Mr. X Porque la cagué Hace un rato Con cosas Que tenía que sacar Antes de Creo que no me puedo Llevar esto No Mr. X Ven es que Ahora apareció Mr. X Porque Se me había Se me había Olvidado Buscar un componente Eléctrico No quiero dar La vuelta Mr. X Escuche Tus pasitos Tus pasitos Que son tan fuertes Como los del Brimstone Nada Me ha dado miedo Dar vuelta En una esquina Porque De más que me lo Encuentro In the face ¿Aló? Tengo Tengo miedo De esto Tengo miedo Me voy a morir Mr. X Tengo miedo Escucho por todas partes Sus pisadas Son muy fuertes ¿Aló? I'm scared I'm scared Ya Ahora No tengo Idea Que hay que hacer Escucho cosas Allá está La torre del reloj Pero no puedo Ir para allá Todavía Porque Necesito Otra cosa Tengo miedo No quiero ¿Qué más tengo que hacer? Anda los armarios ¿Qué armarios? ¿Los de la biblioteca? Pero necesito Un Necesito algo Para eso ¿No? ¿No los puedo mover Así como así? O aquí sí ¿No los puedo mover No los puedo mover Así como así ¿No los puedo mover Dice que tenemos que tener el mango de gato hidráulico, que está en la sala de registros. ¿Y dónde rayos está la sala de registros? ¿Cuál es la sala de registros? Aquí. Esa sala de registros, ¿ah? Ya, ok. Tenemos que ir por la recepción, entonces pasar por ahí, bla, 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 llegar a la sala de operaciones, entrar por ahí, ir a la sala de registros. Y nos morimos, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. ¡Ah! Claro, y recuerdo que cuando agarras la palanca, te aparece Mr. X. Se van a mover todos ustedes, no necesito que se muevan. Permiso. Sigan así, acostaditos. Ya, 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 ya. Voy a ir caminando porque me ha miedo Mr. X. Por si acaso... Por si acaso, me chupetean. Voy a llevarme una... Una de estas. Ok, vamos. Hay un leaker y hay un zombi al medio. ¿Cómo voy a pasar? Mr. X. Fine pedir que llegue a las torres cuando voy a dar al estante con la palanca. Sí, sí, sí. Cuando agarras la palanca también. Necesito pa... ¿Cómo voy a pasar? Si hay un leaker y hay un zombi justo al medio del camino. No puedo matar a ese zombi. Voy a tener que... A ver... ¿Cómo lo hago? Y si tiro una granada y los mato a dos. No, porque eso va a alertar a Mr. X. Ah... ¿Qué hago? Corre. ¿Cómo voy a correr con un leaker ahí? Y otro leaker, ¿really? Me están... Me están molestando, o sea... Adiós. Que estén bien. ¿Está Mr. X ahí? Está Mr. X ahí. O sea, no tengo escapatoria. Chiquillos, me voy a morir. Me voy a morir. Tengo un leaker a un lado. Y zombis. Y a Mr. X en este otro lado. Me voy a morir. Adiós. Yo creo que... No voy a sobrevivir a esto. No voy a sobrevivir. No quiero jugar. Sale. Sale. Sale, por favor. Quiero ir a Mr. X. Viene Mr. X. Viene Mr. X. Viene Mr. X. Hay un leaker. No quiero mirar atrás. No quiero mirar atrás. Viene Mr. X. Viene Mr. X. Mamá. Mamá, viene Mr. X. Lo escucho. No puedo entrar por ahí. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Oye. Oye. Me voy a morir. Oye, no hice ruido. No hice ruido. ¿Por qué? No puedo jugar esto. No puedo jugar esto. Me voy a morir. Solo corre. Solo corre. ¡No importa nada! ¡Dale tú! Así son los leakers. ¡Pero no hice ruido! Ok. Tengo Mr. X atrás mío. A ver. ¡Fedate! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Ay, no, no! Me voy a morir. Me voy a morir. Viene Mr. X atrás mío. Y vienen los leakers. Y vienen todos. Entra. Entra. Apúrate, por favor. Con ruido sin ruido igual detrás para los malditos. Los odio. ¿Dónde está la pelanca? Aquí está la pelanca. Agarra la pelanca. ¡Míster X! ¡Pero mira! Oh, 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 oh. Me buggeé. Claire, corre por el amor de Dios. No sirvió de nada el lanzagraná. Corre. ¡Corre! Sal. Pero tengo tiempo para ti. No importa que me queme. No importa que me queme. Tú solo corre. Ay, mamá. Salgan. Mr. X no puede entrar acá. Adiós. ¡Uh! Voy a guardar. Voy a lanzar granada. Es bastante inútil. Porque con la escopeta tú puedes... Con dos disparos de escopeta. A la cabeza de Mr. X lo puedes parar. Pero acá con esta cosa no lo paras. Se incendia y te pega y te mata. Y es súper inútil. Ya, entonces ahora tengo que ir a la biblioteca. Y... Voy a ir con un subfusil. Tengo que ir a la biblioteca. Poner la palanca. Y hacer todo eso, ¿cierto? Escucho a Mr. X furioso. Pero me dijeron que no podía entrar aquí. Espero. Ya puedo botar la... La... La llave de Claire. Pero la voy a guardar por si acaso. Porque la otra vez... Me pasó que me dijeron que ya la había ocupado. Y en realidad me faltaba una puerta. Ya. Eh... Tenemos que ir a la biblioteca. La biblioteca está en el segundo piso, ¿cierto? Sí. Podemos entrar directamente por ahí. Y... Hacer todo lo que tenemos que hacer. Y nos morimos, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Tengo cositas para curarme antes de ir. Ya tengo otra hierba verde. La vamos a combinar. Y nos vamos. Pensé que iba a morir. ¿Por qué siento a Mr. X cerca? ¿Dónde está? Espérate. Pon eso ahí. ¿Dónde está Mr. X? ¿Por qué no escucho desde que veo su sombra? ¿Por qué no escucho desde que veo su sombra? ¿Por qué no escucho desde que veo su sombra? Está arriba. Tranqui. Sí, arriba nomás, amigo. Mientras yo muevo todas estas cosas. Muera, por favor, Claire. Apúrate. Lo veo. Lo veo observándome de arriba. Apúrate, Claire, por el amor de Dios. Va a bajar la escalera. ¡No! No va a bajar. ¡No, la escalera! ¡No! ¡Saltó! Mr. X, por favor. Mr. X, no tengo tiempo para estas cosas. ¡Muera, Claire! ¡No! A ver, Mr. X. Ven para acá. Vamos a conversar algo. Yo puedo... Ah, nice. Eso era lo que quería saber. Si podía parar a Mr. X de alguna forma. Decía a Oscar por darle like al stream. Quería saber si había... ...una forma de parar al tipo. Porque con Leon... Con Leon eran dos escopetas. Entonces aquí con el subfusil se puede. Eso me da tranquilidad. Muchas gracias, Carlos. Jesús Flores por darle a ese follow. Espérate, viene Mr. X. Y no creo que... ...lo vamos a dejar parado porque... ¡Eh! Qué estúpido. Qué estupidez más grande. ¿Dónde está? ¿Le vamos a hacer la envolventura? ¡Oh, no! ¡Él me va a hacer la envolventura a mí! ¡Apúrate! ¡Hola, me extrañan! Dice Paul. Paul. Me está persiguiendo Mr. X. ¡Qué auxilio! ¡Salud! ¡Salud, Oscar! Vamos a ir corriendo hasta acá. Tenemos que ir a la torre del reloj. No. Mr. X me da demasiada ansia. Cállense, no los necesito ustedes. ¡Pero wait! Yo no tengo ningún engranaje. Así es como vamos a morir porque no tengo ningún engranaje. ¿Dónde están los engranaje? Yo no tengo ningún engranaje. ¿De dónde los había sacado antes? ¡Oh! ¡Qué fail! ¡Qué fail! ¡Chiquillos! Necesito los engranajes. ¿Dónde están? ¡Qué fail! ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? ¿Me pasan? Ahí hay un engranaje. Ya, ahí adentro. Pero me falta otro. ¿Por qué uno chico y uno grande, cierto? Dice que necesito el engranaje. Dice que necesito el engranaje. ¿Cómo fue con el puzzle ese del gaje de dede? Que se me olvidó el rey. Muchas gracias Paul por compartir en todas partes. Pero compartiste mi fail. Horrible. Estoy enojadísima. ¿Y a dónde me dijiste que hay un engranaje? Tú sal. No tengo tiempo para ti. Viene Mr. X. Viene Mr. X furioso. Porque ya. Me faltan todos engranaje y no entiendo. Ahí hay uno creo. A ver, fíjate. No había, no había, no había. ¿Dónde están Mr. X? ¿Dónde están? Dice. Necesitas el engranaje grande que deberías haber cogido en la zona este de la cosimizaría. Nunca vi ningún engranaje. Me decía, estoy en el oeste. O sea. ¿Really? Ya te desesperaste. Obviamente me desesperé. Es que siempre. Siempre. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Porque se me olvida algo. Ay. Me odio. Me odio. De verdad me odio. Lo vamos a dejar hasta acá porque me odio. Volveremos tarde. Y seguiremos. Pero. Tengo que encontrar los engranajes. Y hago Mr. X persiguiéndome. Odio. Odio todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos más ratito. No.